Bueno, a estar atentos a ir preparando el estómago porque se viene el séptimo festival de la torta frita, ¿o no, Cari? Sí, hola, buen día, sí, es el séptimo festival, bueno, estamos trabajando, justo vengo para estos lados, así que, bueno, proyectando para el festival ya el 13 de octubre, si Dios quiere, ya queda poquito, semana, y bueno, armando todo para recibir a la gente ese día domingo, pues un día domingo. Para aquellos que se están enterando hoy o están viendo este video, ¿no?, a través de internet, dicen, ¿qué es el festival de la torta frita? ¿Qué es? A ver, contanos un poco. El festival de la torta frita es como un homenaje al trabajo que nosotros realizamos durante todo el año, los 360 días del año, trabajamos con lluvia, con frío, con nieve, sin nieva, con viento, como sea, nosotros siempre estamos ahí en la Villa 25 de Mayo esperando a que pasen y compren su torta frita, esto salió de las familias, nos fuimos convocando porque había una necesidad económica hace, en el 2013 iniciamos con esto, y bueno, yo hace más de 20 años, entonces empezamos con el tema de la torta frita y bueno, la gente empezó a aceptarlo y bueno, empezó a crecer, a crecer, y bueno, hoy llevamos ya un festival, el séptimo festival, que bueno, es un homenaje para todas las mujeres que hacemos este trabajo. En la última edición, ¿cuántas tortas tienen un cálculo aproximado de cuántas tortas fritas se vendieron? No, no tengo un cálculo, pero eran muchos, yo el primer día del festival, que fue el año pasado dos días, este año va a ser un día por la situación económica, pero el año pasado, en el primer día ya no quedaba nada, y faltó hasta comida, pero siempre trabajando, no sé, porque nosotros, por ejemplo, en mi stand, nosotros hacemos 5.000 tortas fritas en un día, entonces no podíamos controlar todos porque éramos muchos. La gente lo espera con ansias y sí o sí, ese día se da una vueltita por la villa para probar estas exquisiteces. Sí, este año, si Dios quiere, ya, bueno, hay otras novedades importantes, vamos a hacer el concurso de la torta frita, pero vamos a hacerla más innovadora, así que bueno, hay gente que le gusta hacer, si se quiere inscribir para el concurso, les voy a pasar mi teléfono, 2604-3178-97, para que se inscriban, y bueno, y después, bueno, la reina, después el espectáculo, este año lo vamos a empezar a hacer a las 11 de la mañana y va a terminar a 23.30, porque, bueno, queremos darle un, sí, continuar más. Bueno, Karina, felicitaciones, que salga todo rico, ya más cerca de la fecha volvemos a hacer una próxima entrevista y danos un tip para la torta feliz. No sé, que tienen que ir a disfrutarlo, o sea, tienen que disfrutar y bueno, los esperamos también el 9 de octubre que vamos a hacer la caravana, así que la gente que salga a comer torta frita son gratis, así que... Sí, esas son gratis, así que los esperamos a todos, bueno, igual agradecer a ustedes también, porque sin ustedes tampoco se logra esto que a nosotros es tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.